Una pistola se disparó de manera accidental en el interior del Palacio de Justicia de Santiago sin que se reportaran personas heridas. Abogados que acuden constantemente a esa edificación entienden que debe haber mayor seguridad dentro del Palacio de Justicia para evitar que ocurran hechos lamentables. Hubo un recorre tremendo ahí a propósito de esto.